¡Suscríbete! Pegarías tus miedos para encaminar al encuentro con tu Creador. Me gustaría poder contemplar el comienzo de tu realidad. Quería observar lo que has hecho hasta hoy, quisieras poder mejorar. Cumplirías por fin tu deseo más profundo, el que hablabas con toda ilusión. Abre los ojos a lo que el mundo te ofrece y cuenta la brilleta interior. ¿O quisieras vivir con la intensidad que nos logramos sentir? ¡Aquí quiero estar!